Hola a todos, acá nuevamente con los entrenamientos de la selección. Mi nombre es Sergio Esponda, soy maestro y entrenador de la selección argentina junto con el maestro Luis Gadea. Y junto con todo el cuerpo técnico venimos trabajando para conformar, en mi caso, las selecciones juveniles de los equipos de forma. Venimos trabajando con 10 juveniles damas, 10 juveniles caballeros, con un periodo ya de casi 4 meses de entrenamiento. Y estamos en una etapa donde los chicos están mostrando todo su potencial de aprendizaje y todo su potencial de entendimiento de lo que es un trabajo de competencia por equipos. Llegado el momento vamos a tratar de elegir los 5 que nos van a representar en cada equipo y vamos a buscar esa tarea en el campus de Chajarí, que nos va a servir para poder determinar los valores que buscamos en cada integrante de la selección. Primero compañerismo, segundo predisposición a la tarea de equipos, tercero compromiso con los entrenamientos que nos quedan de acá a abril, al Mundial de Alemania y buscando que Argentina siga lo que presentó en Irlanda. Equipos sólidos, equipos con tareas determinadas, equipos con ideas directamente de buscar el número 1 como nos tocó en el Mundial de Irlanda junto con los chicos juveniles. Dentro de los dos equipos que vienen trabajando, tenemos uno que pudo continuar en esa tarea que le muestra el camino a los chicos que es Emanuel Barreto, campeón del mundo en Irlanda y subcampeona mundial, Carolina Cordobés, que también trata de marcarles cómo fueron las pautas de trabajo en el primer periodo a estos chicos nuevos que vienen tratando de buscar su lugar. Nosotros creemos en la competencia sana, buscar determinando cómo es su experiencia, cómo es su trabajo anterior y volcándolo en los equipos. Por supuesto, no me queda más que agradecimiento a los instructores de cada uno de ellos que están participando que continuamente nos dan a nosotros un lugar de importancia dentro de la tarea de la selección argentina. Una selección argentina que viene trabajando intensamente, una selección argentina que ya está en la última etapa previa a la elección de cada uno de los integrantes y una selección argentina donde después vamos a tratar de buscar el trabajo para mancomunar todos los equipos y que Argentina sea muy fuerte para Alemania. Dejamos un precedente en Irlanda. Hicimos una gran convocatoria, se presentaron muchos juveniles. Para futuras elecciones hay un potencial muy, muy interesante que se está manifestando nuevamente en el taekwondo nacional. Lo que me queda es contarles que el campus en Chajarí va a tener la elección de los cinco integrantes tanto de formas juveniles, caballeros, juveniles, damas, donde va a ser unos días muy, muy, muy lindos de poder convivir junto con ellos. Se van a buscar aquellas personas que de alguna manera demuestren que están a la altura de representar al taekwondo nacional. Son juveniles, hay que entender que lleva mucho trabajo, mucha tarea. A mí me llena de satisfacción lo que ellos hacen día a día para crecer con el taekwondo y demostrar que pueden ser selección. Los equipos nacionales van a quedar conformados de la siguiente manera. Por ejemplo, las competidoras adultas damas van a formar parte del equipo 10 competidoras. Se está trabajando 5 en formas, 5 en combate. Y así cada uno de los equipos, juvenil damas, juvenil caballeros, adultos caballeros. Serían 10 los integrantes de cada una de las elecciones. Una vez realizada esa tarea y la elección que se va a hacer en Chajarí para la continuidad del trabajo, vienen las tareas de otros integrantes del cuerpo técnico. El gran máster Condomi, el maestro Eduardo Barile y Sabonín Romina Quintana van a hacer su tarea, su trabajo. Dentro de esas 10 personas van a tener que elegir los 5 integrantes para rotura de potencia y los 5 integrantes para la rotura de habilidad. Dependiendo el sexo, en algunos casos, es menor la cantidad de roturas que tienen que demostrar en la competencia por equipo. El Sabonín Gustavo Valvis se está encargando de la tarea de la preparación física y del control físico de los competidores. Hoy, el torneo y la competencia exige que un competidor de élite tenga todos los estudios necesarios para estar bien físicamente. Que tenga un control alimentario que permita que todo entrenamiento lo pueda ir escalando y pueda llegar en óptimas condiciones para el entrenamiento. Está también para contarles el maestro Gabriel Méndez, que está colaborando con nosotros en las tareas de los equipos de formas. También contamos con el licenciado y sabonín Adrián Sulberti, que empieza su tarea en el campus. Es licenciado en psicología, ya trabajó con nosotros en el anterior proceso, pero a partir de Chajarí, donde hace una evaluación, donde hace un estudio, donde hace contacto con los distintos equipos, ahí se pueden expresar los chicos de una manera muy abierta. Hemos encontrado distintas personalidades, distintas tendencias, distintos problemas que los pudimos resolver con el trabajo del licenciado Adrián Sulberti, donde el competidor permite que nosotros podamos acceder a sus conflictos emocionales y poder resolverlos para que no entre en una zona de combate y que esas emociones perjudiquen a los equipos. También contarles que Alejandro Tiratel es nuestra persona ligada a las continuas filmaciones, a las continuas fotografías que nos permiten a nosotros demostrarles al mundo del taekwondo y al taekwondo argentino cómo son los procesos nuestros de trabajo. Él con la difusión, él con su tarea continua, nos permite que los chicos también sientan que son mostrados en la sociedad del taekwondo nacional. Y por último está el sabonín Maximiliano Len, que se encarga de la parte de sponsoreo y marketing de la selección, ya que nuestra tarea también y nuestro proyecto como entrenadores nacionales con el maestro Luis Gadea queremos colaborar con todos los competidores que hoy integran la selección argentina. Estamos buscando su sponsor. Usted, señor empresario, usted de empresa, usted padre, si conoce y quiere colaborar con la selección argentina, se pone en contacto con Maximiliano Lenk y él les va a presentar a ustedes todo lo que tenemos para ofrecer del lado de la selección. Es una tarea muy complicada, sabemos que no es fácil, pero él se puso a la selección argentina en el hombro para tratar de sponsorear y buscar una profesionalización más interesante en lo que es el taekwondo. Desde ya, lo que está a nuestra disposición como cuerpo técnico y como selección nacional, estamos felices, estamos completamente comprometidos con nuestra tarea y agradecerle a los señores padres de cada uno de los competidores, a las familias de cada uno de los competidores. Acá hay gente que ya tiene esposas, hijos, maridos y a nuestra familia que continuamente nos están apoyando para poder trabajar en paz, con tranquilidad. A nuestros maestros también que nos apoyan continuamente. A los grandes maestros buscamos también que continuamente estén al tanto de lo que estamos haciendo con la selección. Desde ya, muchas gracias a todos y después les vamos a mostrar a los verdaderos integrantes de la selección argentina. Muchas gracias.